Ok chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de coordenadas geográficas, ok? Pues sin más que decir, vamos al video. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Son líneas imaginarias, verticales y horizontales que cubren toda la Tierra formando una red constituida por los paralelos que son las líneas horizontales y son 180 separados 11 kilómetros entre cada uno y los meridianos que son las líneas verticales y son 360 semicírculos perpendiculares al ecuador y sirven para localizar lugares en el planeta Tierra para ello es necesario conocer la latitud, longitud, altura y altitud los paralelos proporcionan la latitud y los meridianos la longitud y ambos se miden en grados ahora bien, las coordenadas de un lugar se obtienen de la intersección entre los paralelos y los meridianos correspondientes la latitud es la coordenada que mide el ángulo respecto al ecuador puede ubicarse en el hemisferio norte o sur y entre 0 y 90 grados y como ustedes se dan cuenta aquí tenemos el ecuador que es esta línea y entonces nos dice que está en el hemisferio norte y en el hemisferio sur y ambos se miden en grados si tú te das cuenta aquí está norte a 10 grados, sur a 10 grados después del paralelo de ecuador de este lado está el hemisferio norte y de este lado el hemisferio sur si ustedes se dan cuenta son 10, 20 cada línea representa 10 grados 50, 70 y el 90 grados en el hemisferio norte daría exactamente en este punto ahora si nos vamos para el otro lado en el hemisferio sur vean cómo va 30, 50, 70 y aquí tenemos exactamente el 90 grados del hemisferio sur tomando como referencia nuestro paralelo del ecuador longitud es la coordenada que mide el ángulo respecto al meridiano de Greenwich en los hemisferios este y oeste y con los valores entre 0 y 180 grados y entonces para ubicarlo nos vamos a nuestro meridiano de Greenwich o nuestro antimeridiano recuerda que es lo mismo porque es la otra parte simplemente que está si ustedes lo ubican lo tenemos exactamente aquí está nuestro antimeridiano que es lo mismo que nuestro primer meridiano o meridiano de Greenwich y entonces dice que está en el hemisferio este que sería este lado o el hemisferio oeste que sería de este lado y dice que son hasta los 180 grados si tú te das cuenta 130, 150, 170 y sería aquí el 180 que es la línea de nuestro antimeridiano o primer meridiano y de este lado sería 130, 150, 170 veamos vamos a dar la vuelta va disminuyendo en el oeste vamos disminuyendo 120, 110, 90, 70, 60, 40, 20 y llegamos si ustedes se dan cuenta llegamos a nuestro primer meridiano aquí lo tenemos miren este es nuestro primer meridiano ahora nos vamos en oeste empieza en este perdón empieza en 10 grados cada línea representa 10 recuerden que cada línea representa 10 30, 50, 70 ahí está nuestro bello solecito 90 porque aquí de este lado es de noche 90, 110, 130, 150, 170 y aquí serían nuestros 180 grados de el este y del oeste ¿están de acuerdo? ahora la superficie terrestre es irregular por ello todos los lugares tienen diferente altura para lo cual se utilizan las siguientes magnitudes altura es la distancia que hay entre el origen y la cúspide de cualquier hecho o fenómeno geográfico sobre la superficie terrestre ¿cómo lo podemos ver eso? pues muy fácilmente nuestra altura sería esta desde la base de la superficie terrestre hasta donde mide por eso nosotros cuando nos dicen ¿cuánto mides? 1,40, 1,50, 1,70, 1,80, 1,90 se mide desde la base hasta la cúspide o hasta la cabeza hasta la punta hasta lo más parte de nuestra altura este sería otro ejemplo de la palmera desde la base hasta su altura otro ejemplo es esta piedra desde la base hasta su altura ¿sale? hasta ahí vamos bien ahora veamos la altitud es la distancia vertical entre el nivel medio del mar y cualquier punto de la superficie siguiendo con este mismo ejemplo dice que es desde el nivel medio del mar el nivel medio del mar sería este y nuestra altitud sería hasta la punta recuerden que esta montaña no surge del mar para arriba hay todavía más parte de la montaña dentro del mar por eso es que no es altura es altitud es decir desde el nivel medio del mar se va a medir hacia arriba no medimos desde la base como en este caso en la altura desde la base terrestre para arriba para la cúspide únicamente estamos midiendo desde el nivel del mar a la punta otro ejemplo sería por ejemplo en esta palmera la palmera está arriba de la montaña pero su altitud sería esta desde el nivel medio del mar hasta la punta de la palmera tiene una altitud distinta ¿están de acuerdo? porque está sobre la montaña pero todavía está más arriba por su altura pero también al mismo tiempo esta palmera tiene su altura ¿están de acuerdo? esta sería su altura esto es más o menos para que ustedes empiecen a ubicar la diferencia entre la altura y la altitud recuerda que para ubicar un lugar por medio de las coordenadas geográficas siempre se registra primero la latitud y luego la longitud otro dato importante que se debe considerar son los MSNM o dicho de otra forma metros sobre el nivel del mar es decir esto es con respecto al nivel medio del mar así por ejemplo ubicamos a la ciudad de México a 2240 MSNM o dicho de otra forma a 2240 metros sobre el nivel del mar ok chicos y chicas esto es todo por este tema de coordenadas geográficas no olviden comentar dejar su like y recuerden ver estos videos que se les dejan que seguramente les ayudarán a su formación nos vemos en un siguiente video bye chau 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 Gracias por ver el video.